Te prometido a ti, que te voy a olvidar, fue tan querido, antes de superar. Todos los heridos, así me dejaste, sabiendo que mañana irás con otros para lamentar. Llorarás, llorarás con tu cambrillo, si yo sé que es la mía que quieres. Llorarás, llorarás con tu cambrillo, si yo sé que es la mía que quieres. Conocir el amor, conocir el amor, conocir el amor.